Queridos amigos de Amor por las Plantas, mi nombre es Raquel y bienvenidos sean a este canal de jardinería. Bueno, el día de hoy voy a hacerles una plática de una planta, una cactácea muy mexicana, muy famosa por sus propiedades, ¿cómo le puedo decir? psicotrópicas, algo así. Y ya deben de estar imaginando de qué estoy hablando. Por cosas del destino vino a dar a mí, y vino a dar a mí, pues le voy a platicar su historia porque yo considero que es muy importante, yo misma no lo sabía, les voy a hablar de esta cactácea. Yo ya había hecho un video, se lo voy a dejar en las tarjetas para que lo revisen, acerca de esta cactácea, acerca de, digamos, de algo de su historia, algo de sus cuidados, algo de los efectos que tiene consumirla. Y me echaron mucho porque desde que yo me enteré de que esta cactácea es, digamos, en cierto grado tóxica para el cuerpo, lo que hace que el cuerpo vomite, casi siempre que, es como decir una regla, si consumes esta cactácea, dale que te vomitas. Una de las cosas que yo más odio en la vida es vomitar. Yo, pues estoy intoxicada, me puedo estar muriendo, pero le pienso mucho para vomitar, no me gusta vomitar, incluso aunque sé que después me voy a sentir mejor. Entonces, en el video anterior ya mencioné que yo no me la comería nada más por eso, porque no me gusta vomitar. O sea, sí me llama la atención lo del viaje, pero el hecho de vomitar simplemente me quita todos los ánimos. Entonces, yo no tengo planeado comérmela, definitivamente. Lo siento mucho por quienes me estén echando y me estén diciendo, no, pero es que ese es el placer, ese es el gusto, eso es lo que hace interesante a esta planta. No me la pienso comer porque le tengo respeto, porque es un ser vivo, porque me ha demostrado que quiere seguir adelante y yo voy a venir a comérmela, pues como que no, ¿verdad? Bien, vino a dar a mí hace aproximadamente un mes, quizás un mes pasadito, pero venía seca. Ya tenía esta planta, ya tenía un mes que estaba fuera de la tierra, fuera del agua, sin contacto, digamos, ahora sí que con agua, con algo que le ayude a sobrevivir. Mi cuñado tenía esta y tenía otro chiquito, y pues por ahí me hicieron el regalo de la plantita, pero sí me dijeron que ya tenía más o menos un mes sin agua, o más de un mes, y que, pues, que si quería lo pudiera desecar, para tenerlo así como, ¿cómo se puede decir? Como desecarlo para, como un museo, como un recordatorio de lo que fue, y pues me quedé pensando, es una cactácea, las plantas cactáceas, suculentas, desérticas, tienden a recuperarse, incluso mucho tiempo después de que están sin agua. Entonces, digamos, y los que me conocen, que sepan por ahí, y yo tiendo a canalizar las plantas, tiendo a canalizar ángeles, seres de luz. Tengo un canal donde hablo mucho de eso. Si te gustan las cosas esotéricas, canalizaciones, meditaciones guiadas, yo tengo un canal donde puedes escudriñar tu lado etéreo, tu lado esotérico, donde puedes descubrir todas estas cosas y viajar sin necesidad de drogas. Entonces, yo soy mucho, muy en pro de viajar sin la necesidad de drogas. En mi propia experiencia, la droga nada más es un freno. Entonces, digamos que esta plantita tuve una especie de sueño, donde la vi y le pregunté si todavía se podía salvar, porque ya tenía varias ideas en agua y yo no sentía, porque cuando yo la tocaba, estaba muy, ¿cómo les puedo decir? Las cactáceas, un nopal, tú lo agarras y está turgente, está durito, tú lo tocas y, pues, está durito. Entonces, yo esta la tocaba y estaba así como una especie de esponja. Se sentía que se hundía cuando yo la apretaba. Esa sensación no me gustaba nada. Entonces, me pregunté si realmente esta planta se podría salvar. Tenía mis dudas, tenía... Pues, estaba pensando, qué lástima. Qué lástima, porque si ustedes no lo saben, el peyote es una planta en peligro de extinción. Es otra de las razones por las que estoy en contra de que se consuma el peyote. Estoy muy en pro de tener viajes, pero sin químicos. En mi canal, donde yo meditaciones, les ayudo a separarse de la parte terrenal y a conectarse con el yo interno para tener esta clase de viajes sin necesidad de ningún químico. Claro que para hacerlo sin químicos se requiere de práctica. Cómo andar en bicicleta. No aprendes simplemente por comprarte. La tienes que aprender a usarla. Estoy en pro de los viajes, pero estoy en contra de usarlos debido a químicos y menos utilizando plantas que son, digamos, tan importantes en esta cuestión de que está en peligro de extinción y la mayoría de las personas lo buscan para comérselo. Entonces, sí, en el video pasado me echaron tierra y me echaron de todo y me dijeron pero es que estás loca, pero si es que si no te lo vas a comer entonces ¿para qué hablas de él? Yo puedo hablar de la planta. Puedo hablar de la admiración que le tengo y puedo hablar de lo que he descubierto de la planta como planta. Entonces, como les iba contando, yo sentía que la planta estaba todavía, se siente un poquito como espumosa. La aplastaba y se sentía así como que se hundía y era una sensación que no me gustaba por eso estaba preguntándome si iba a sobrevivir. Entonces tuve una especie de ensoñación donde vi el espíritu de la planta y me contestó que estaba hecho de vida, que estaba en una especie de traducción porque no me habló con palabras, digamos, entendibles. Tuve que pensar bien lo que me trataba de decir para poder entenderlo yo misma. Y para esto ya tenía yo como tres semanas con la planta en agua. Desde que me la obsequiaron la metí en agua porque pensé, pues debes de tener sed. No sé cuánto tiempo tienes sin agua, ya te ves muy reseca, entonces quiero ofrecerte agua. La puse en agua. Siempre que tú tengas una planta que quieras que tenga raíz, te recomiendo utilices vidrio. El vidrio es muy higiénico, no guarda olores y puedes cambiarlo y lavarlo las veces que quieras. En cambio el plástico, pues hasta se hacen hongos. Justo después de esta especie de visión que tuve donde me dijo que estaba lleno de vida, vi muchísimos colores como de arcoiris, muchas cosas raras que tuve en esa visión. Después, ese mismo día, bajé para ver cómo estaba, bajé para cambiarle el agua, no tenía muchas esperanzas, incluso después de tener la visión seguía pensando que tenía mis dudas acerca de su recuperación y que le voy viendo raíces. La verdad, ese día era una de las primeras raícitas, ahorita ya tiene muchísima raíz. Miren, se los voy a mostrar. Estoy anonadada, ya lo voy a pasar a la tierra, también los voy a grabar cuando lo pase a la tierra. Y después de esa visión, me quedé pensando, después de que vi la raíz, dije, Dios, me habló el peyote y pues me sentía muy emocionada, me siento muy emocionada, me siento muy agradecida, llego a mis manos, quién sabe por qué, supongo que para qué hable de él. Así que bueno, pues les puedo decir y también hablar en pro de que cuiden a esta plantita. Si tú vives cerca de lugares donde haya esta planta, donde hayas visto que, porque esas personas se van a viajar al desierto, lo cortan, se lo comen y a veces lo dejan ahí, esa planta se puede salvar. Yo creo que incluso la de mi cuñado se puede salvar. Es una planta chiquita que no tiene raíz, pero creo que se puede salvar. Le toma más o menos unas tres semanas empezar a formar raíz si está en agua y también pensé que como es una desértica, a lo mejor en agua no estaba a gusto, no estaba cómoda. Yo tenía miedo de que si la ponía en agua se pudriera después porque estaba en agua, pero no fue así. Hasta el día de hoy está bastante bien y yo creo que esta raíz está bastante buena para pasarla a tierra. La voy a pasar a tierra y puedo seguir hablándoles de ella si ustedes quieren. Es una planta sumamente resistente. Como les digo, tenía más de un mes sin gota de agua, sin tierra, sin nada. Si se empieza a poner así como que arrugadita, se empieza a poner esponjosa, la turgencia de la piel cambia. De hecho, en estos momentos, como les digo, todavía no está muy muy turgente, pero ya pronto la paso a tierra y la voy a empezar a poner al sol para que se ponga más saludable, para que empiece a echar flor, porque creo que también echa flor. Entonces, esta es mi experiencia con esta planta, esta maravillosa cactácea. Como les digo, si vives cerca de un lugar donde por ahí hay y los has encontrado, ponlos en agua, se pueden salvar, se pueden rescatar. Estoy muy en pro de rescatar esta planta y pues, como les digo, como seres humanos, nuestra mente tiene una capacidad mucho más allá de lo que nosotros mismos creemos. entonces, sí es cierto, a veces es muy necesario hacer una introspección, tener una especie de viaje donde pueda ver nuestro ser interno cosas que de pronto nuestro ser externo se le van de la vista y por eso sí es bueno hacer viajes, pero sin drogas. Es bueno entrenar la mente para dominar la mente, no para que la mente nos domine con zapatos, celulares y tanta cosa que hay alrededor de nosotros con lo que no nos podemos concentrar, no nos podemos separar un rato de la parte terrenal para ir a ver lo que tenemos que ver. Entonces, es bueno, sí es bueno hacer meditación, es muy bueno, la piel se rejuvenece y tendemos a tener una perspectiva más clara cuando tenemos problemas a resolverlos más pronto. Nos topamos con guías, con ángeles, con seres que nos ayudan, estoy muy en pro del viaje, pero muy en contra de que utilicemos psicotrópicos. Esta planta puede ser de guía, si estás en cierta conexión con tu lado espiritual puedes encontrar al espíritu de la planta y le puedes pedir guía porque puede ser un guía, pero en sí yo sé que hay rituales, pero estamos hablando de rituales guiados con chamanes, con personas que ven espíritus, con personas que saben qué plantas se ofreció para eso, para que las personas que están metidas en eso tengan la secuestra de viaje, es un viaje guiado y aún así tiende a ser algo atropellado para personas que son completamente principiantes. Se dice que si no tienes una buena conexión con tu propio yo, el consumir esta plantita te puede causar un muy mal viaje. entonces esa es mi perspectiva de las cosas, yo sé que a veces hay viajes guiados, hay chamanes que los llevan, es como lo de la ayahuasca también, sin embargo intoxicar al cuerpo no me parece porque yo en mi experiencia personal veo que es una trampa, intoxicar al cuerpo, acostumbra al cuerpo a que necesitas consumir algo para llevar a cabo el viaje. No necesitas nada, lo único que necesitas es dominar tu mente y acostumbrarla a que haga lo que tú digas, no lo que ella quiere, en general cuando uno empieza el viaje de meditación, cuando uno empieza a practicar la meditación, lo primero que te va a decir tu gurú o tu guía es despeja la mente, pero no de que la dejes en blanco, sino de que no le hagas caso a los pensamientos que vienen como nubes y que van y te acuerdas de aquel celular y te acuerdas de aquella chava o te acuerdas de ese auto que vimos o del precio de esa cosa, ahorita tengo que ir a ver a no sé quién, a eso se refiere dejar la mente en blanco, a que esos pensamientos los veamos pasar y no nos quedemos digamos en la relajación y digamos ah, sí, tenía que sacar la basura, entonces te paras y vas a sacar la basura, cuando la mente domina el mundo nunca nos concentramos, nuestra mente está en todo y en nada, somos personas muy volátiles, muy dispersas, para eso es la meditación, la meditación nos ayuda a tener una guía, a no dispersarnos tanto, a concentrarnos, a si tenemos, por ejemplo, que tengas el proyecto de escribir un libro, te ayuda a que te concentres, a que no te desbalagues jugando juegos de video o viendo Netflix o, no sé, digo, cuando estás en el trabajo escribiendo un libro pero de repente te sientes aturdido y te quieres liberar un poco pero sabes que tienes que volver a continuar hasta que termines, el meditar te ayuda mucho a que todos los proyectos que empezaste los puedas llevar a término, somos personas que, estando de este lado del planeta, digamos en occidente, nuestra mente es muy dispersa, acá hay muchísimas cosas que nos distraen y de a propósito para que vayamos y las compremos para que nuestra mente se desbalaga y se desbalaga y se desbalaga entonces la meditación nos ayuda muchísimo a concentrarnos en lo que queremos a empezar un proyecto y terminarlo a conectarnos con nuestra propia esencia que es el ser lumínico que sabe a lo que venimos que sabe lo que queremos exactamente y que nos aclara las dudas cuando tenemos problemas cuando sientes que tienes problemas esto es un ejemplo digamos que estás caminando en un bosque hay muchos árboles y necesitas ver que hay más allá porque ya te perdiste ya no sabes hacia dónde era el camino hacia dónde ibas entonces cuando tú te subes digamos a la copa de un árbol o a una loma que es como hacer meditación ves el valle ves todo lo que hay ves por dónde es el camino eso es hacer meditación pero para practicar la meditación hay que calmar la mente y bueno sí se puede se puede hacer todo eso sin necesidad de esta clase de comerlas como he dicho en muchos otros videos nosotros no podemos subsistir sin ellas en todo nuestro diario vivir hay plantas en la silla sobre la que te sientas en la cama sobre la que duermes la sopa que te comiste viene de plantas entonces la mayor parte de cosas que están a nuestro alrededor provienen de algo vegetal y sin embargo ellas no nos necesitan los lugares donde ha habido digamos una forma de decirlo como exclusión como lo que pasó en Chernobyl las plantas de ahí se han ido regenerando se ha ido formando un bosque en la zona se ha ido sanando y bueno todo eso debido a que no hay humanos ahí tal vez si hubieran seguido viviendo las personas ahí no se hubiera recuperado de la misma forma o seguiría peor entonces por eso yo siempre les insto mucho el respeto hacia las plantas hacia el planeta hacia lo que nos rodea ya que dependemos en su totalidad de las plantas bien pues esa es mi perspectiva habrá muchos que les haya caído muy mal lo que dije que estén muy en pro de pues de este tipo de cosas pero siento que hay que tenerlos un poquito más de respeto porque siempre van y las buscan las arrancan se las comen y lo que queda lo dejan ahí puedes hacerlo no digo que no pero sería bueno que te calaras en tu propia mente si puedes dominártela si has sido de esas personas que los arrancas y los dejas por ahí la próxima vez que lo hagas podrías meterla en agua y tenerla como les digo puede ser un gran guía espiritual si lo tomas de esa manera si haces un vínculo con esta planta un vínculo espiritual te puede guiar de formas en las que si te lo comes solo será digamos por única vez y si haces un vínculo con la planta y lo tienes ahí la planta siempre te va a guiar bueno más de este tipo de temas hablo mucho en el canal todos somos yo soy que también es mío también yo lo guío si quieres visitarme espero y espero que bueno pues tengas una buena perspectiva de este canal que sigas las meditaciones y que te ayuden en algún tema de tu vida gracias por ver este video sé que es algo diferente de lo normal que hablo en plantas en general las plantas no las revuelvo con los temas espirituales porque aquí viene mucha gente de ciencia como persona de ciencia lo entiendo no les gusta que entremezcle las cosas pero en mi vida así están entremezcladas así que probablemente me vean hablar más de estas cosas más adelante que les entremezcle las cosas les puedo decir algunas propiedades espirituales de las plantas que las tienen mucho mi principal objetivo era hablar de eso pero después me quedé germinando semillas y el tema fue bueno y solo me quedé germinando semillas y bueno ha sido todo por ahora los espero en el canal de todos somos yo soy y los espero en el siguiente video en amor por las plantas muchas gracias por estar hasta la próxima bye bueno aquí pues ya tengo mi peyotito con algo de raíz no es demasiada pero creo que ya estuvo demasiado tiempo en agua creo que ya necesita la tierra ya está mucho más turgente y vamos a pasarlo a la tierra y la maceta donde la pongas aunque no sea una maceta definitiva yo bueno cuando son cactucias si se tarda mucho en crecer a lo mejor debería poner una más grande pero primero lo que quiero es que se adapte a estar en tierra ya sin estar completamente en agua la maceta tiene que tener algo de tierra para que la raíz o la planta no toque el fondo y la sostenemos así la vamos a ir acomodando esto es porque así como la pongamos así se va a ir agarrando y así va a quedar si la ponemos chueca va a quedar chueca y así la vamos a ir dejando la vamos a dejar en sombra porque como estuvo en agua bueno va a resentir mucho el cambio o lo puede resentir y le ponemos el agua donde estaba y bueno pues la vamos a ir observando ya les voy diciendo cómo se va comportando este pequeño amigo